Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra Y dan fruto y dedican su vida y se hacen llamar la manada pequeña Y siguen los pasos del Señor y llevan sus gadillas crecientes y eternas Manada pequeña, manada pequeña, manada pequeña Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra Y dan fruto y dedican su vida y se hacen llamar La manada pequeña Y siguen los pasos del Señor y llevan sus gadillas crecientes y eternas Manada pequeña, manada pequeña, manada pequeña Maestro, ay maestro Maestro, maestro Buen sembrador Buen sembrador Buen sembrador Buen sembrador Buen sembrador La semilla y el maestro es el mismo Puede variar la calidad de la tierra Música Pues la semilla y la semilla y el maestro es el mismo Puede variar la calidad de la tierra Música Música Si tú quieres puedes dar el fruto al ciento por uno, al treinta o sesenta Labra tu tierra, labra tu tierra, labra tu tierra Maestro, maestro Maestro, maestro Maestro, ay maestro Buen sembrador 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 Maestro, 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 buen sembrador. Buen sembrador.